¿Qué tal? Buenas tardes, les vamos a enseñar cómo revisar papeles de un auto legalizado con títulos salvage y con placas, con placas de otros estados. Este es el título, siempre que digas salvage es porque el auto ya había sido pérdida total, sí o sí, en Estados Unidos le dictaminaron pérdida total. Este, y siempre se van por golpes fuertes, no se van por raspaditas o golpes leves, debe exceder el 50% del valor del auto que lo contempla la aseguradora para que se haya pérdida total y es por eso que sale con este título. Este es el título y si es salvage, pues fue pérdida total. Te tienen que entregar también un pedimento, aquí estoy señalando los datos a revisar el pedimento, aquí viene el número de pedimento, la persona siempre a quien lo importa, si se fijan es una SADCB, es una empresa y esa empresa forzosamente tiene que emitir una factura. Aquí lo están ingresando al país el 13 de octubre del 2014, revisamos que la serie coincida junto con el del título y también te tienen que entregar este, es un registro de aquí de México, de que el auto ingresó bien al país. Y aquí ya vemos la factura del auto, donde esta empresa, Kike Automotriz, ya empieza a facturar a su cliente. Vemos que la factura del número de serie coincide y pues estos datos son los que les tienen que entregar. Título, original, pedimento original, como es persona moral, también realiza una factura, la factura y este registro. Ya por la parte de atrás pues trae los endosos a los dueños que le han mandado. Los endosos, esta ya es su factura original, los demás son consecutivos. Los endosos no van en el título, tienen que ir en la última factura. Y en el tema de placas, debe tener 5 años mínimo. El vehículo entró en el 2014, entonces sí debe cumplir los requisitos de 5 años emplacado. Se fijan, aquí lo dan de alta de placas en Sonora. Y aquí vienen los consecutivos, 17, 18, 20. Como no los tenía completos, hacen una certificación. Aquí una certificación especifica todos los años, que son 5 años, y los datos. Y también revisamos que coincidan las series y números de motor. Posterior a eso, emplacó en Jalisco. Aquí en esta parte, aquí la mitad, hace falta la alta de placas, y refrendo 2021 y 22, reemplacó en 2021. Se fijan, aquí la baja la dan 2021, baja de placas. Entonces la alta debe ser, dotación de placas 2021, refrendo 2022, y aquí su baja. Eso es lo que le haría falta. Pero siempre que traigan placas de otro estado, deben de entregarles baja, y posteriormente ustedes cuando reemplaquen, debe ser su alta, para que coincidan bien los consecutivos. Excelente día. Si requieren un seguro, no olviden contactarme. Si requieren un seguro, no olviden contactarme.